El miércoles 13 de marzo, desde las 8 de la mañana y hasta eso a las 3 de la tarde, acá en esta área donde nos ubicamos cerca de Dirección Médica del Hospital Escalante Pradillas, estará realizando una campaña de detección precisamente del glaucoma, una enfermedad bastante grave a nivel de los ojos que no puede revertirse, así como dicen los especialistas. Y es que esta es una enfermedad que principalmente afecta a las personas mayores de 40 años, por esa razón los especialistas en oftalmología están haciendo un llamado a todas las personas mayores de esa edad, como se les indicaba, que se acerquen acá a esta campaña. Veamos la siguiente información. Es una de esas enfermedades que nos cuesta agarrar a tiempo, entonces lo que estamos tratando de hacer es hacer una actividad para poder detectar algunos pacientes que andan por ahí sin ningún síntoma y quizás con la presión alta. Entonces el día miércoles vamos a invitar a que todos los que puedan llegar serán atendidos y se les tomará la presión y se van a preguntar algunos factores de riesgo importantes como la herencia familiar, si hay alguna probabilidad de riesgo por las estructuras oculares, edad, sexo, entre otras cosas. ¿Quiénes pueden acudir a esta campaña? Yo insto en realidad a la población, a las mujeres mayores de 40 años y especialmente si tienen familiares de primer grado con diagnóstico de glaucoma, papá, mamá o hermanos. Esos son factores de riesgo muy importantes en la familia para padecer de glaucoma. Prácticamente todos los días los especialistas detectan casos. Todos los días yo veo pacientes o sospechosos de glaucoma o con riesgo de un glaucoma de ángulo cerrado o franco glaucoma diagnosticado. Esto es en realidad una enfermedad de todos los días a pesar de que uno no lo escucha en la calle, ¿verdad? Y no encontramos así ese montón de pacientes que dicen, mire mi abuelo con glaucoma, mi tía con glaucoma y fulano con glaucoma. En realidad es una enfermedad que nosotros en nuestra especialidad vemos todos los días. También el viernes 15 de marzo se realizará una charla para los funcionarios del hospital. Lo que vamos a hacer es dar una charla, vamos a tratar de capacitar un poco a nuestro personal, especialmente a los compañeros que trabajan en emergencias, de cuáles son los signos tempranos y cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta de aquellos pacientes que puedan ser un sospechoso glaucoma. Como les habíamos mencionado previamente, en realidad el glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad sintomática. Porque no le da ningún aviso al paciente hasta que ya está muy avanzada, pero hay otros tipos de glaucoma que pueden dar sintomatología y que es importante que los compañeros que se manejan en el servicio de emergencias sepan que en esas circunstancias sí vale la pena llamarnos y decirnos, bueno, aquí tengo un paciente que tal vez sea un glaucoma. Esta campaña se hará en celebración al Día Mundial del Glaucoma. ¿Pero qué conocemos nosotros del glaucoma? Precisamente los especialistas nos explican aquí en TV Sur, Canal 14, algunos síntomas y cómo detectar esta enfermedad. Hablamos de glaucoma, es una enfermedad del ojo, es una causa que es por causa de un aumento de la presión del ojo que lleva a la lesión del nervio óptico, que es la parte más importante, la comunicación ojo-cerebro. Entonces, en el glaucoma lo que se deteriora es el nervio óptico, ese nervio óptico lo que hace es como la comunicación entre, llamemos la luz y la toma de luz. ¿Factores de riesgo? Hay que tomar en cuenta que digamos cuáles son los pacientes de riesgo, los pacientes de riesgo son pacientes mayores de 40 años, pacientes diabéticos, pacientes que inician con una catarata que por el ángulo se vuelve un poquito más estrechos. Desgraciadamente los pacientes que nosotros detectamos es el paciente que viene con un glaucoma agudo, que es un glaucoma agudo, que le sube la presión, no de 20 como dijimos, o 18, lo normal, vienen con 60 o 70, con un dolor en el ojo, vomitando, y entonces ese es el paciente más fácil de detectar, porque viene en emergencias con un dolor muy intenso en el ojo y ya. Pero el problema es que el glaucoma es un enemigo silencioso, es un enemigo que te va robando, que te va robando la vista y ni siquiera te vas dando cuenta. ¿Cómo se puede uno dar cuenta? Tomándose la presión ocular, haciéndose qué, un examen completo. De ahí que se tomó la decisión de hacer la campaña. Por eso esta campaña, que no solo la vamos a hacer en este hospital, sino se está haciendo a nivel institucional y a nivel mundial. En muchos lugares lo celebran un día, en muchos lugares lo hacen una semana, en otros dicen el mes de marzo hay que dedicarle al glaucoma. Realmente, aunque específicamente nosotros le vamos a dedicar un día al glaucoma, todos los días vemos pacientes con glaucoma, todos los días podemos llegar a detectar pacientes con glaucoma. Porque dentro del examen básico ocular completo de un paciente debe tomarse la presión ocular, más sobre todo si tiene ciertos factores de riesgo. Los pacientes ya diagnosticados no tienen que acudir, pues es una campaña de detección. Así que, como usted lo apreció en las informaciones anteriores, si tiene más de 40 años, hombre o mujer no se aproveche esta gran oportunidad, esta campaña de detección del glaucoma que se va a estar desarrollando la próxima semana acá en el Hospital Escalante Pradilla. Por supuesto que aquí en TV Sur y Canal 14 vamos a estar dando cobertura y brindándoles a ustedes todos los detalles de esta actividad que se estará desarrollando en los próximos días.